Y ahora con todos ustedes un hombre que ha cimentado la estructura de sus películas sobre sólidos pilares, Vigas Luna. Buenas noches. Según una encuesta realizada entre familiares y amigos de directores de cine, el premio más importante para un director es que el público acuda a ver su película. Los cuatro nominados de hoy ya han recibido este premio. Y además esta noche optan al Goya, al mejor director. Y los nominados, y ellos son... Hola, cariño. ¿Quieres un combinado? Te va a gustar. Vete a hacer puñetas. Puta. Jaime Chavarri, por Besos para Todos. Venga, mujer, no se pierde el avión. Alice de la Iglesia, por la comunidad. ¿Qué haces aquí? No te he dicho mil veces, que no te quiero ver, ¿eh? José Luis Borau, por Leo. José Luis Garci, por You Are The One. Una historia de entonces. José Luis Garci, por You Are The One. Una historia de entonces. Y el Goya, para el mejor director, es para José Luis Borau, por Leo. Gracias. Por lo menos gracias. Bueno, pues me lo pido ustedes desnudo porque no me imaginaba yo que iba a ganar este premio y no traigo nada preparado. Si es que… Muchas gracias. Bueno, la verdad es que con él en las manos no es tan feo, ¿verdad? Gracias.